La unidad se tiene que dar, por Dios, sentémonos, y eso es fácil. Ya estamos sentados, pendejos. Las negociaciones son los más tontos del mundo, es cuánto queremos. ¿Qué dijo? Es cuánto queremos. ¿Cuánto vale? Por eso quieren la presidencia. Es cuánto te da. ¿Mentón de reales? En serio, son muertos de hambre. ¡Suscríbete al canal!